Reforma publica nota falsa, sí, otra nota falsa de Reforma, sobre compra de carbón por la Comisión Federal de Electricidad. Una vez más, el diario Reforma publica falsedades en portada. Este 13 de diciembre publica ocho columnas. Compra CFE 895 millones de carbón sin licitar, así, entre signos de admiración, en la que se transversan los hechos y muestran desconocimiento del mercado del carbón. La Comisión Federal de Electricidad adquiere carbón para tres termoeléctricas en la cuenca del río Escondido, en Coahuila. Es falso que, como asegura el periódico Reforma, la adquisición de carbón se hizo de manera exprés y en beneficio de una empresa. Pero eso no es todo. Vuelve a publicar Reforma. Da CFE su Navidad de Empresa Carbonera. Pura mala leche del periódico Reforma, en otra portada. El concurso para la licitación, les explicamos, se realizó conforme a la ley, pero participaron empresas que no contaban con la manifestación de impacto ambiental. En un acto de responsabilidad y compromiso con el medio ambiente, por parte de la administración de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto se hizo conforme a la ley, no como pasaba antes, que todo se arreglaba por debajo de la mesa. Sin embargo, la licitación se declaró desierta, porque no contaban con el manifiesto de impacto ambiental. Ahora, se repitió el proceso y las empresas que concursaron siguieron sin presentar el manifiesto de impacto ambiental. La CFE recibió tres propuestas tras este proceso y realizó una evaluación rigurosa y dos de estas empresas recibieron los contratos y no sólo una, como dice falsamente la nota del diario Reforma. Las compras de este gobierno se realizan con total transparencia y todas y todos los ciudadanos podemos revisarlas. Es un derecho de todos conocer en qué se gastan los recursos públicos. Pero hay que hacer una precisión. Lo que publica el diario Reforma es parte de una campaña de desprestigio por parte de intereses políticos y económicos en Coahuila contra la Comisión Federal de Electricidad, cuya labor es no sólo garantizar el abastecimiento de energía eléctrica, sino prevenir y atender posibles afectaciones a ésta por fenómenos naturales. Y hasta aquí el Reforma, ¿o no? Vamos a ver.